...trabajador, ahí en mi pueblo hay un bancadito que esté cerrando en mi corazón. De su pueblito muy pequeñito frente a mi madre me vio nacer, con sus orgullos y sus besitos la viejecita me vio crecer. Se ha ido y me ha dejado, por eso justo aunque viví. Si yo quisiera, ven conmigo para dejarme ya de sufrir. ... 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